Bienvenidos a Aprendiendo Español con Katherine. Hoy vamos a practicar leyendo en español. Así que comencemos. El hombre y el ratón. ¿Quién se comió mi pan? Pregunta el viejo gruñón. Lo dejé aquí sobre el estante. Era el pan con mejor olor que he hecho. No había nadie más en la casa del viejo gruñón porque vivía solo. En el piso había migajas de pan. Descubriré quién se comió todo mi pan, dice el anciano. Siguió las migas de pan hasta el sótano, pero no había nadie allí. Siguió las migas de pan hasta el ático, pero tampoco no había nadie allí. Luego siguió las migas de pan hacia la piscina. Ajá, dice el viejo gruñón, señalando a un gordo ratón. Te comiste mi pan, ¿verdad? No, dice el gordo ratón, oliendo a pan. Entonces, ¿por qué hueles a pan? Le pregunta el viejo gruñón. Porque hice mi propio pan, dice el ratón gordo. No te creo, dice el viejo gruñón. Agarra al ratón y lo pone en una jaula en su cocina. Si tú puedes hacer un pan mejor que yo, te dejaré ir, dice el viejo gruñón. Entonces, el ratón hace el mejor pan del mundo y gana su libertad de la cocina del viejo gruñón. Ratón gordo, eres el mejor panadero que he visto en mi vida. Usa mi cocina cada vez que quieras, dijo el viejo gruñón. Entonces, los dos se hicieron amigos panaderos. Fin. Gracias por ver el video y por más videos, por favor, suscríbete. Eso es todo, espero que te haya gustado y hayas aprendido conmigo.